Yo creo que hemos jugado con un buen equipo que a pesar de tener problemas económicos como otros tiene 19 puntos, entonces desde ya merece un respeto el haber jugado como lo ha hecho ahora El que no ha visto el partido puede ser que piense que lo pasamos por arriba y no fue así Jugamos bien pero fue un triunfo elaborado, trabajado, porque jugamos bien Así que seguimos respetando al Galvez como equipo y sé que el profesor Arce que tiene pocas fechas sabrá revertir esta situación ¿Ha tomado su tope de rendimiento Cristal luego de estas victorias contundentes que está teniendo en los últimos semanas? Mi idea es que nunca Cristal sea un producto terminado, que siempre tengan ustedes una crítica sana con respecto a algunas partes donde se puede mejorar Cuando un producto es terminado ya no tienes más ilusión Así que pienso que siempre hay fallas, cuando ganamos por más goles yo veo más fallas De repente cuando ganamos con lo justo no tengo ese plico Pero cuando ganamos claramente veo gruesas fallas y las vamos a tener A veces las fallas no se solucionan totalmente A veces aparecen, desaparecen o vienen otras de las actuaciones Así que no creo que vayamos a hacer un producto terminado ni me gustaría En todo caso, ¿qué es lo que más le gustó de su equipo hoy? No, yo creo que hicimos una buena presión No le permitimos practicar lo que tenía armado A pesar de que el partido fue un poco trabado, por ahí no se presentaron tantas ocasiones Y en el segundo tiempo se presentó una clara que por ahí la tiré por arriba, por más por ansioso Y el último fue que Irving me la toca para poder hacerla Pero se demoró, pero llegó tu gol, ¿no? Sí, no es lo primordial, pero es importante para mí, ¿no? Yo sé que todos trabajamos para que el equipo gane y yo creo que hoy se vio eso, ¿no? ¿Y de qué manera, no? ¿Voleando siempre? Sí, sí, como te digo estamos mejorando en eso, en el aspecto de la definición Y nada, yo creo que partido a partido vamos a seguir en alza, ¿no? ¿Te genera ansiedad, Hernán, cuando se dan las posibilidades y por ahí el arco está medio cerrado? ¿Como antes de tu gol? Sí, porque tuve un cabezazo y el arquero me la sacó, ¿no? O sea, y después tuve otra que por ahí me apresuré Y bueno, yo creo que la paciencia nos da frutos y al final pues logré convertir, ¿no? Esa no la podías fallar, ¿no? A veces pasa, uno nunca tiene que decir no porque a veces pasa O sea, no es lo ideal, pero nada, a veces tengo que hacer esos goles y a veces no te toca, ¿no? Gracias por ver el video